El que empieza como tablista, muere tablista, esto no se deja. Me está pasando, te voy a aguantar. Hola amigos de PerúServe, nuevamente bienvenidos a Surfmaster Perú. Hoy día nos visita el gran Miguel Plaza, leyenda viviente del surf peruano. Un orgullo tenerlo acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Héctor? Primero que nada agradecerte por la invitación y estoy muy contento de estar acá en una tienda de Surfmaster Perú, que es la primera vez que veo una tienda dedicada a las leyendas del surf y a toda la gente mayor de este deporte. Bueno, los orígenes del surf son en Hawái, con la realeza hawaiana, que lo hacía por diversión. Y también la gente común, ¿no?, corrían las playas en estas tablas grandes que no tenían que ir y era el sol en línea de arrepentía. No se mezclaban, no tenían cada uno su categoría, su zona, digamos. La realeza corrían entre ellos y la gente, el pueblo, también corrían sus olas. No se mezclaban entre ellos. Tan es así que con el tiempo hicieron un club que se llamó el Outruller Canoe Club. Donde entraban solamente blancos y los locales, que eran generalmente los salvavidas, los instructores, la gente que trabajaba en los tres o cuatro hoteles que había, hicieron su club que se llamaba Da Hui. Esos tablistas corrían independientemente de los otros, pero dentro de ese grupo existió el duque Cajanamón. Fue el padre del modern surfing, de la tabla, y el duque sí fue socio de la Outruller Canoe Club. Y no solamente eso, sino que lo nombraron embajador de Hawái. Pero creo que el surf es mucho más, para mí, el gran estrés de mi vida. ¿Y él era de la realeza? No, no, era un hombre local. Sin embargo, entró al club de... Entró al club de los datos. Y no solamente eso, sino que el estado de Hawái lo hizo embajador y le regaló un Rolls Royce, que era un carro inglés muy fino, con su chofer, llegaba a la Riga Canoe Club. Ah, sí. Él fue campeón olímpico de natación, le ganó a Johnny Weissmuller. ¿Ah, sí? ¿A Tarzán? A Tarzán. Y bueno, era un gran aficionado a la tabla. Se hicieron los surf meets, que han durado hasta estos últimos años, ¿no? O sea, que eran como encuentros de tablistas de todo el mundo, que convergían en un solo lugar a compartir, a hacer los clubes. Eso terminó siendo Macaja, y después ya se hicieron otros torneos, como el Duque Cajanamoku, que se realizó por siete años, entre 1965 y 1972. Eso llevaba el nombre del Duque, y había un equipo del Duque, que era formado por cinco grandes tablistas. El Duque Cajanamoku Surfing Team. Ese equipo lo conocí yo el año 65, que fue mi primer viaje a Hawái, y estuve con ellos para arriba y para abajo. En los torneos de surf no había leyes, como existen ahora, de interferencias. Entonces, una hora la podían correr cinco o seis personas. Tenían la hora y la agarraban todos. Agarraban todos. Pero hay algo que es muy importante en la tabla, ¿no? Que ese es Tom Blake, un norteamericano nacido en Wisconsin, va a Hawái y logra ser el único blanco que entra al grupo del Dahuí, HWI. Y él es el innovador en el deporte de la tabla porque pone la primera quilla en una tabla, lo cual le da dirección. Antiguamente, los torneos eran que entraban todos más adentro y ponían una boya en la avenida de equipa, por decirte aquí, a tres cuadras de acá, y todos salían. El que quedaba más cerca de la boya era el que ganaba el torneo. Con la quilla, ya direccionas izquierda o derecha. Tom Blake es el que hace eso. Se queda en Hawái y luego se va a Malibú, en California, donde empieza el deporte. Yo realmente, mi relación con el mar empieza desde muy niño. Yo tendría seis o siete años. Viví en San Bartolo con mi familia, con mis padres y con mis hermanos. Yo calculo que a los de siete, ocho años de edad yo ya he estado en el agua, flotando, nadando. Mi relación con el mar ha sido fuerte. Y luego, como a los 17 años, un día veo a unos amigos corriendo olas. Dije, ¿qué es esto? No había visto una tabla javaiana. Y inmediatamente nos fuimos, nos compramos una tabla a medias. Compramos una tabla de balsa vieja y nos fuimos a aprender a correr en el Club Regatas. Corríamos con esa tabla hasta que después ya conseguimos una de FOM y compramos nuestras primeras tablas, que era una marca que se llamaba Gordi. Y después ya empecé a correr fuerte. Entré al Club Pacífico Sur. Y ahí estuve como un par de años hasta que Eduardo Arena, que era el presidente del Club Waikiki, me dijo, vente a correr con nosotros para estar en el equipo del Club. Y pasé al Club Waikiki en el año 64, creo que fue. Y bueno, ya estuve en los torneos con ellos. Corrí con Tiki. Y tú formas parte de una promoción, digamos, súper importante del Stres Pepano. Varios compañeros tuyos han sido muy conocidos, algunos también se fueron en circunstancias penosas. Sí, claro, claro. Bueno, el que se fue sin importancia, pero no sé a quién te refieres, a Joaquín Miro Quezada, que era... Sí. Sí, era compañero mío de colegio. Sí, estuvo conmigo desde el kindergarten. Y él me escribió que quería venir para diciembre y para las vacaciones a Correrolas. Dije, encantado, vente, acá en la casa hay un cuarto, hay un sitio, te hacemos sitio. No, no hay ningún problema. Y vino y con él y con Felipe Pomar, que vive ahí, recorrimos Mau y Kauai, una serie de playas. Corrimos por todo lo que pudimos en Oahu y también en otras islas. Y bueno, lamentablemente tuvo un accidente fatal en el pipeline y falleció el 5 de marzo del 67. Miguel, ¿cómo conoces a Charlo? Pongámonos un poco de Charlo. Charlo era pues el hombre que se llamaba el hombro, el Bordo Barreda. Él era el que le cuidaba la ficha. Y él era un gran amigo del Bordo Barreda, ¿no? Era el único que le llamaba la atención y el Bordo siempre con su sonrisa le ganaba pues la seriedad de Michael, ¿no? La resondrada. Michael lo resondraba como su papá y el Bordo se mataba de risa. Y decía, bueno, tranquilo, ya lo hecho, hecho está, ya pasó, mira de acá para adelante. Se mantuvo muy serio, lo ayudó mucho al Bordo, pero el Bordo pues era un predictor. Y a Michael pues siempre lo vimos en el Club Aikiki, en la tienda del Bordo, en una de las mejores fotos que toda la gente que conoce Pico Alto y que alguna vez no ha visto se sorprende. Es una ola como de 7 metros en blanco y negro que está en el Club Aikiki, que está en la tienda del Bordo. Donde todo el mundo se sorprendía de lo grande que era Pico Alto, ¿no? Corría mucho él, en esa época muy poco. Corría mucho el tiempo. El don Chalo, gran tablista, realmente un ejemplo para los tablistas porque es un tipo muy profesional y muy serio en la vida, ¿no? Pero Chalo está pues ya con su cría también rompiendo por todos lados. Se perpetúa a través de los descendientes. Hijo de Gallo Pinto, pintito tiene que ser. Ahora nos vamos al Salvador, parece que la ola es una izquierda y bueno, con todo, ¿no? Vamos al frontside. Acabamos de entrar, la primera entrada, un poco difícil, bastante crowd, pero ahí vamos a acomodarnos, derechas e izquierdas. Bueno, dicen que es un point break, pero parece un beach break porque entra al fondo, a la derecha, a la izquierda, entra por todos lados el pico, en verdad. Pero igual ahí está la ola, hay que saberla correr y bueno, nada, a vacilar. Ahora hablábamos de la importancia que tuvo la playa de Waikiki en Hawái. Sí, la playa de Waikiki en Hawái es la cuna de las olas grandes, ¿no? Es donde se empezó a correr, donde se experimentó con todo. Es el equivalente a lo que es en Perú, en mucho más chico, el Club Waikiki, que es la cuna del desarrollo de la tabla en Perú y en todo Sudamérica, ¿no? Yo creo que antes de hablar de el Club Waikiki, tiene que haber un pequeño resumen de cómo se forma el Club Waikiki. El Club Waikiki lo forma el señor Carlos Doñiz Largo. Él viajó al Hawái, él se hospeda en la zona de la playa Waikiki y se encuentra con la tabla hawaiiana, que no había visto nunca. Terminó con su estadía en Hawái y se vino a Lima con su tabla bajo el brazo de 40 kilos. El año 39 juntó un grupo de amigos para formar un pequeño club que le quería poner el Waikiki, tal como la playa que él había visto en Hawái. Por eso se llama Waikiki el club. Luego se funda el Club Waikiki y construye en 1956 el primer local, que se mantiene hasta 1962, que es el local que actualmente conocemos. Podemos ver los acantilados con casas arriba, no hay edificios y barrancos todos poblados. Pero vemos también todas las caídas de agua a través de la costa, que eran de las haciendas que estaban en Higuereta, en Miraflores y en toda la zona detrás de Chorrillos. Pero es una belleza de fotos, es histórica. Chalo, definitivamente esas pitas cortas son buenas porque regresa a la tabla y se pueden agarrar más rápido para ver. Pero para mí eso ya es un aditamento más que le quita toda la emoción. Yo cuando éramos, los chicos de antes no usaban gominas, no usaban pitas. Cuando se tiba tu tabla, tenías que salir nadando de pico alto hasta la tierra y subir el cerro a pie, porque no había bajadas. Para mirar a dónde se te había ido tu tabla. Eso era correr sin pico. ¿Y la tabla también? ¿Puede ser que la tabla ya no hubiera? La tabla se iba. Pero se podía partir también. Se podía partir, pero no se partían porque sin pita no hay resistencia. Entonces la tabla se va con la espuma. No se rompían nunca. Las chicas se parten por la resistencia de la ola y la presión de la pita. ¡Pac! Se quiebra el foco. Lo gracioso fue que yo había entrado con una tabla que había traído Fred Hemingway, que se llamaba Design One. Pero tenía mi tabla, que es la de la foto, que me había hecho Greg Knoll. Entonces entramos con las tablas grandes, me caí, salí nadando, subí el cerro. Y me encuentro con el gringo Lavalle, le digo, gringo, me voy a meter a la barra con mi tabla y me voy a tirar la ola para que tomen la foto. Y Héctor Velarde, que estaba con él, le dijo, no te preocupes, yo te voy a seguir, voy a estar con la revista mirándote y le voy a indicar a gringo en qué momento toma. Y salió todo perfecto. Y se tomó la ola con tres secuencias, que es importante. Bueno, hace muchos años que estamos corriendo todos, yo he empezado a correr ya como ustedes saben hace poco tiempo y lógicamente era impensable correr sin pita cuando yo he empezado. Entonces lo que tú me cuentas me parece impresionante. Para mí es inimaginable meterme al mar sin una pita. Bueno, dentro de todo siempre está el hecho de buscar la mayor comodidad. Entonces tienes que buscar una pita que tenga la tecnología que te permita correr sin sentir la pita. Es lo ideal. Entonces en el Perú felizmente tenemos pitas de muy buena calidad. Estas son unas pitas que nos han llegado hace muy poco tiempo, que son las T-Core, que antes casi no había en el Perú. Estaban trayéndolas de ola grande, pero no para ola normal. Estas son para ola normal también. Entonces a mí me gustaría que tú le des una miradita con toda la experiencia que tienes, Miguel, y le digas qué piensas de estas tecnologías que están usando ahora. Yo creo que la idea de estas pitas, porque este material es un uretano. Primero, el uretano lo comenzaron a hacer en los skates de los años 70, porque la primera pita que comienza a producir Estados Unidos era por dentro, tenía una soguilla y por fuera era como un jebe, que tenía cierta elasticidad, pero también seguía rebotando. Comienzan a usar el material de las llantas de skate, entonces tiene cierta elasticidad, pero ya no te regresa. Y ahí, a partir de ese momento, comienzan a desarrollar el contrapitazo. Antiguamente nada más había un sacavueltas, ahora tienes dos sacavueltas, uno acá y otro acá. ¿Qué es lo que pasaba? Tú te parabas en la tabla y la pista se te enredaba y no te dejaba correr la ola. Los masters en Punta Rocas usan entre 7 y 9 pies, ¿por qué? Porque tienen talas más grandes también. Ya. ¿No? Y necesitan también que se vaya un poquito más porque el tirón es más fuerte. En las talas chicas el tirón no es tan fuerte porque la tala no pesa nada. Es por lo general 6 pies, 5 o 10. Mi querido Héctor, Chalo, no queda más que agradecerles a ustedes por el tiempo dedicado a toda esta conversación tan amena de Hawái, del Perú y todo lo que hemos hablado. Y que sea acá dentro del local de tu tienda tan linda que tienes de Surfmaster Perú, donde hoy día hay una gran clientela para todo lo que es onboarding, desde juventud hasta gente mayor. Tenemos retrofish, tenemos twinfish, tenemos single thing y eso está haciendo que mucha gente también se esté comenzando a voltear hacia el jardín clásico, sin ser necesariamente gente mayor. Tenemos clientes que vienen 30 años, 35 años y que les encanta correr ese tipo de horas y eso a nosotros nos va a sentir muy satisfechos. Entonces hay toda una tendencia a lo retro. La tabla, como dice Narjan, no es un deporte, es una religión, es un tema de vida. Una vez establista, muere establista. Y me da muchísimo gusto a Chalo, que lo conozco tantos años, verlo a él, ver a su hijo, verte a ti, que has dejado un poco tu ocupación de construcción y te has metido a full en la tabla y estás feliz y estás radiante de felicidad explicándome todo lo que tienes. Seguiremos acá, Miguel. Gracias por tu invitado. Salito, gracias. Gracias a ustedes. Recontra con ten. Gracias.